Bueno, pues nada, aquí en la mitad de las fuentes, en la joya de la Sierra de Ávila, que os esperamos. Espero que vengáis en septiembre y nada, que os esperamos con los brazos abiertos y que vengáis a ver nuestras joyas, tanto en San Juan del Olmo como en la Sierra de Ávila. Muchas gracias por venir y nada, que os esperamos.